Hola que tal, espero que todos ustedes estén bien, mi nombre es Marcos, bienvenidos al canal del Padrino Chef YouTube, hoy vamos a hacer una salsa de tomatillo, empezamos con nuestros ingredientes, bueno aquí ya tenemos nuestros ingredientes para empezar a hacer nuestra salsa de tomatillo, tenemos los tomatillos que ya están limpios, tenemos nuestro chile poblano, tenemos nuestros ajos, cebolla, tenemos cilantro, tenemos serranos, tenemos comino, corriente, tenemos nuestro caldo de pollo, tenemos orégano, sal y pimienta, y tenemos un poquito de aceite de humo, vamos a empezar a freír un poquito nuestros tomatillos para nuestra salsa. Aquí estamos trabajando para nuestra salsa. хороший, vamos a hacer un poquito más, así es, vamos a agregar un poco el chile, un poquito más de aceite, nuestra cebolla, y le ponemos nuestro ajo, nuestro orégano, y vamos a empezar con el chile, y aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes listos, vamos a moler todos nuestros ingredientes, vamos a agregar su sal, vamos a agregar su caldo de pollo, vamos a agregar su caldo, comino, comino, pimienta, y vamos a agregar su cilindro, vamos a agregar su caldo de pollo, vamos a agregar su buena должна se necesará, vamos a agregar su caldo de pollo, Y ya está. Vamos a probar nuestra salsa. Quedó riquísima. Vamos a freírla con nuestro aceite para poder terminarla. Vamos a freír nuestra salsa para terminarla. Vamos a freír. Vamos a freírla a fuego lento por unos 3-4 minutos. Aquí ya nuestra salsa hirvió por unos minutos. La vamos a probar. Un poquito más de sal. Mista perfecta. Bueno, aquí ya terminamos con nuestra riquísima salsa verde de tomatillo. Vamos a prestar nuestro riquísima salsa verde de tomatillo. Vamos a freírla a fuego lento. Vamos a freírla. Vamos a freírlo. Bueno, aquí ya terminamos con nuestra salsa de tomatillo, esperamos les guste, esperamos sus comentarios y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.